Solamente la primera Y nos quedan tres clases A partir de ahora, ¿correcto? Creo que sí Sí Bien Ayer subí súper tarde La clase pasada Porque Acá estuvo cortada la luz Todo el día Y no tenía más opciones Tengo la suerte que no se me ha cortado la luz Aquí cuando tengo que hacer las clases Bueno, entonces nosotros quedamos Ayer aquí Y hablamos básicamente una hora Sobre este Este es solamente No sé cómo No me acuerdo nunca cómo se dice en castellano Bueno Pero haciendo un poco de historia En referencia a la gestión del conocimiento Este modelo Es un modelo de gestión Desarrollado hace 20 años O sea, nosotros venimos con la revolución De la gestión del conocimiento Hace 20 años Pero esto ya viene De los años 50 Que se venía Conversando O sea, mucho más de 20 años Pero no se había aplicado Entonces dice Si bien es percibido como una moda A finales del siglo pasado Se ha consolidado hoy Como el mejor camino Para gestionar Uno de los principales Activos de las organizaciones El conocimiento colectivo De las personas que la integran Es decir Como yo les dije siempre El capital humano ¿Ok? En un inicio Se implementó exclusivamente En grandes multinacionales En la actualidad Se está introduciendo A las pequeñas y medianas empresas Y en organizaciones De todo el mundo Que están tomando conciencia Del valor de gestionar Lo que saben ¿Qué? Entonces Esto lo vamos a tratar De explicar Para que A ustedes Se les quede Ahí Adentro De De la maceta Como dicen los mexicanos Dicen Cabeza Dicen maceta ¿Cómo se llama esto? La maceta Es un Donde se ponen las flores Las plantitas Un macetero Un macetero El macetero ¿Ya? Tienen una 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 Buena ¿Cómo se llama? Frase Los mexicanos Bueno Entonces Eh Yo les mostré A ustedes Conte la revolución Agrícola Industrial Informática Y la gestión De conocimiento Y aquí El primer párrafo Dice Que esto Se empezó A desarrollar Hace 20 años Ok Como más o menos En el Los El año 97 97 Diría yo Ok Del 97 En el antes Ya En los países Desarrollados Aquí en Chile Nosotros Ni siquiera hablábamos De la gestión Del conocimiento Este es un término Nuevo Acá Entonces Eh Dice Gestionar Uno de los principales Activos De las organizaciones Es el conocimiento Colectivo De las personas Que en este Yo he estado Recalcándoles A ustedes Siempre De que El capital Humano Y La responsabilidad Social Empresarial Son fundamentales Porque Suponte Quien sabe Mejor que nadie Lo que está pasando En una empresa Son los trabajadores Ok Yo parece que les mandé Ahí en el whatsapp Esos tipos Que están Dicen No 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 Remando Ya Entonces Eso Es lo que nos ocurre Reducción de costos Despinan a los trabajadores Y ellos Felices Sentados Con sus Ternos Lujosos ¿No cierto? Y los trabajadores Ahí poco menos Que Un traje de baño O no sé si está en calzoncillo Remando solito Para que avance La empresa Eso Es imposible Ya No hemos hablado En reiteradas Ocasiones Entonces Esto fue Implementado En las multinacionales Fíjate tú Que en las multinacionales Se grababa Todo Lo que La persona Capital humano Hacía Porque iban Haciendo los manuales Entonces En cualquier Tipo de emergencia Que tenían Ellos Se metían En la base De datos Y inmediatamente Salía la información De cómo resolver Un problema Que ya alguien Lo haya hecho Y no tener que partir De cero Y toda la gente Tratando de inventar La rueda Cuando ya estaba Inventada Ya alguien Lo haya hecho Entonces Eso es también Una cosa Clave Porque si tú sabes De antemano Que la información Está Obviamente Tú vas Te metes a la base De datos Y dices La solución Está No tienes que empezar A preocuparte De hacer un comité Para poder Solucionar el problema Y vas a poder Tomar decisiones Mucho más Sosteras Y rápidas En el momento Que se ocurre Alguna Alguna cosa Como Por ejemplo Nosotros Aquí en Chile Aún no sabemos Cuántos somos En términos reales Lo hablamos El otro día Pero Como hice esa pregunta Me puse a pensar Y puse a ver Los datos que había Y le preguntaba A las personas ¿Cuántos Chilenos somos? ¿Alguien de ustedes Sabe? Así sin mirar El Google Así Lo que se leía En la cabeza O sea ¿La cifra exacta? ¿Alrededor de 17.000 personas? ¿Cuánto? Eso Alrededor de 17.000 personas ¿17? Sí Fue la última El último Conteo que yo vi Bueno Pero si se meten Yo me metí A la página Del INE El INE Dice que somos 19.000 millones Y fracción ¿Bien? Y supuestamente El último Censo Que se hizo Fue en El año 2000 ¿Cuánto fue? ¿2003? ¿2006? No fue como El 2008 Ya Bueno Ese arrojó Suponte 17 millones Y ahora En la página web ¿No es cierto? Del INE Sale 19 millones De infacciones ¿Ok? Pero realmente Yo pienso Que supongo Debemos ser En términos Reales Unos 22 millones ¿Ok? Esa es la realidad Entonces Si queremos Tomar decisiones Buenas Como país Si nosotros No sabemos Con certeza Cuántos ciudadanos Somos ¿Cómo podemos Darle solución Económica A las personas Que necesitan Exactamente Lo requerido O sea ¿Cómo sabemos Cuánta gente Está En Suponte En Extremo Problema Económico Si no sabemos Cuántos somos ¿Bien? No sabemos Cuánta gente Son las que necesitan Vivienda No sabemos Cuánta gente Necesitan salud No sabemos No sabemos No podemos Tomar decisiones Entonces yo creo Que ahí es cuando Se empieza A complicar El panorama De Porque acuérdense Que cuando uno No sabe algo Yo se los he dicho Siempre Ya estás tomando Una mala decisión Sin duda En la decisión Que estás tomando Estás tomando Una mala decisión Y por lo que Nosotros vemos ¿Cierto? Todas las informaciones Que nos han ido dando No son muy certeras Entonces como que Ya la gente No cree En nada ¿Ok? Entonces Y Eso es Un tema Que A ustedes No les puede fallar Porque Ustedes van a tener El control De hacer las cosas bien ¿Ok? Entonces eso Tiene que ser Un tema Que Les tiene que Quedar Súper claro Porque si no Porque si no Tienen Sigue Dice Se está Se está Introduciendo Las pequeñas Y medianas Empresas Y organizaciones De todo el mundo Que están tomando Conciencia Del valor De gestionar Lo que saben Es decir Ustedes como Consultores Si se meten En el mundo De las Pymes Las pequeñas Empresas Van a poder Ser De un gran Aporte Porque le van a Poder enseñar A hacer Todas estas Cosas Bien Entonces Es muy Importante Tener Claro Claro Digamos Lo que Lo que ustedes Están Digamos Oye Por favor Alguien tome La hora Para que me Me corte Por favor ¿Ah? Gestionan Lo que saben Porque yo Tengo Esta pantallita A ver Ahí lo voy A poner así Mejor Porque De otra forma No veo Los mensajes Que ustedes Entonces ¿Qué opinan Ustedes? ¿Creen que Podrían Ingresar Al mundo De las Pymes Para poder Tener Un salario Digno Comparado Con lo que ¿Cuánto está ganando Un cajero En un banco? Gana como 450 500 Lucas Ya O sea O sea O sea A mí no me gustaría Porque yo sé que Uno no puede No puede Vivir O sea Tendrían que irse a vivir A la casa de los papás Y no se podrían Independizar Porque Porque con Con un Con 450 50 mil pesos Es O sea Le alcanza Le alcanza No tiene No tiene plata No tiene plata Para salir Y comprar Porque tú Podrías estar Comprando por internet Podrías estar Comprando Podría seguir Funcionando Si te dieran La plata Para que tú Para que tú Para que tú lo hagas Entonces Eso es Suponte Uno de los temas Que nos tiene A nosotros Pegados Y eso Si a alguien Le interesa Vean ustedes El presupuesto Del país Presupuesto nacional Qué porcentaje Se incrementa Cada año Traten de Buscar Hacia atrás Hasta los años 1890 Cuando empieza A aparecer Este tema De tener Un presupuesto Vean En cuánto Se ha incrementado Año a año El presupuesto Yo les voy A decir De inmediato Para que no No estén Haciéndose Caldo de cabeza Se ha incrementado Como en un 5% O sea Desde el año 1800 A 1000 Al 2000 Todos los años Incrementamos Presupuestos En un 5% Es decir Que nosotros Todos los años Íbamos a crecer Un 5% Es imposible Que hacer más Si tú no incrementas El presupuesto Porque al incrementar El presupuesto Acuérdense La cadena Que yo les mostré Se incrementan Las inversiones En las inmobiliarias Se incrementa El dinero En el gasto Fiscal En hacer hospital Todo eso Genera una máquina Gigantesca Que la economía Crece Pero nosotros No lo hemos hecho Entonces ¿Cómo Esperamos De que crezca El país Si no Hemos incrementado El presupuesto? Es igual que El presupuesto En tu empresa Entonces tienes Una empresa En la cual No inviertes Dinero En el presupuesto Del próximo año En los países Desarrollados Los incrementan En un 20% El 5% Que nosotros Incrementamos Ellos Incrementan En un 20% Y acá Suponte Cuando tú Vas a presentarle El presupuesto A tu gerente Siempre Lo presenta Con un presupuesto Que es más bajo Que el año anterior O sea En vez de Hacer de que La empresa Crezca La estás Reduciendo O sea Va Al contrario De lo que dice El resto del mundo O sea ¿Quién está equivocado? ¿Ello o nosotros? Nosotros Nosotros estamos mal Estamos enfocando Más la situación Porque Nosotros deberíamos Ser un país Suponte Que estuviera Exportando Nuestro modelo Exitoso Que tenemos Porque si Que tenemos Un modelo Bueno Económico Y de negocio Porque se gana Plata Pero ahora Si lo hicieramos Más equitativo Tendríamos Más éxito Y por ejemplo Cervecerías Unidas Imagínense que Almacenes París Tuvo que cerrar Su La empresa En Perú Platan Tuvo que cerrar En Argentina ¿Por qué creen Que tuvieron Que cerrar En Argentina O en Perú Porque la gente No Hablaron los dos juntos Así que no Escuché Dale Habla tú Que porque la gente No está consumiendo Los viajes No No está Y eso Es culpa De quién De la gente O de la empresa Yo creo que La capacidad De poder Tener como un fondo Para reaccionar Entre imprevistos Claro O sea La empresa Tenría Que Debería Haber tenido Un fondo Para Justamente Enfrentarse A estos imprevistos Es un plan De contingencia Acá en Chile Yo no veo Yo hice un estudio Una vez Eso Ponte De ver Qué empresa Tenía un plan De contingencia No me encontré Con absolutamente Ni una sola Que tenía un plan De contingencia Para otros Escenarios No para él O sea Pero si ninguna empresa Ni el país Tiene un plan De contingencia Porque acuerdas Cuando vino El terremoto Del 2010 Los celulares Que habían Que eran Satellitales Ni siquiera Sabíamos Que teníamos Y que habían sido Donados Supongo Por otro país Ni siquiera Sabíamos Que teníamos Celulares Para hablar Con la gente Y comunicarnos Con todo el país O sea Eso Es problema Nosotros Los ciudadanos O los que están Manejando El país Speak Hablen Netamente ¿De quién De quién Está manejando El país Profe De los dueños De la empresa Claro Entonces Un beneficio propio En vez de Un beneficio Proyectivo Que pueda Perdurar Más A largo Tiempo Ok Y la última Pregunta Para 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 ver Cómo Cómo Están Pensando Ustedes Por ejemplo ¿Ok? Mucha gente Sale Del país A hacer Estudios De posgrado ¿Ok? Yo les pregunto A ustedes ¿Por qué Si allá Les enseñan Básicamente Lo que yo Les estoy diciendo A ustedes ¿Por qué Cuando vuelven A Chile Vuelven A seguir Haciendo Lo mismo Que estamos Haciendo Y que seguimos Haciendo ¿Por qué No les Cambia El switch? ¿Qué problema Hay? Yo creo Que básicamente Un problema De base Debido a que Aquí en Chile No se pueden Como Realizar Esas prácticas Debido a que No tenemos Como No sé Si la cultura O Otro Necesitario Para poder Implementar Este Cierto Aprendizaje ¿Alguien más Quería dar Su opinión? No Eso mismo Profe Keiser Es la cultura Que tenemos Nosotros Es la cultura Entonces Pero ustedes Creen que la cultura Se puede cambiar ¿O no? Sí Pero es difícil Yo creo Ok Es súper Válido Pero yo creo Que Suponte Uno Aprende A borrazo Y Al final Y al cabo Yo creo Que suponte Este borrazo Que nos pegamos Como ahí Es súper Grande Y nosotros Vamos a tener Que aprender A hacer las cosas De una forma De otra O sea Eso No les quepa La menor duda Porque yo les digo Que esta cuestión No se va a acabar En dos meses Y esta cuestión Se va a demorar más Así que vayan pensando Como Mandela ¿No cierto? Búsquense unos buenos libros Para Para cultivar Su espíritu Hagan yoga No sé Vamos a hacer Las otras cuestiones Para Cultivarse A ustedes mismos Y tratar De que Suponte El día Que nos Que nos Suelten De la jaula Ya Salgamos a hacer Las cosas bien No A cometer Los mismos Errores De antes Y eso El valor Y a lo mejor Ni siquiera Ya Suponte Si esta cuestión Imagínate Que el presidente Que está Participando En contra De Donald Trump Él dijo Oye Yo valgo Más Vivo Que muerto Así que Yo no voy a hacer Una campaña En el cual Me voy a exponer Para agarrarme El coronavirus Así que Aquí Tienen que ser Los ciudadanos Los que Elijan Si ellos quieren Seguir con Donald Trump Que sigan con Donald Trump Pero yo prefiero Seguir vivo Pues yo lo encontré Sensacional Porque quiere decir Que el gallo Pienso Porque Donald Trump Estaba haciendo Suponte Y iban Llegaban a los estadios 6.000 personas Cuando esos estadios Son para 60.000 personas Ok Entonces Quiere decir Que la gente No quiere ir No quiere exponerse Porque ya Estados Unidos Pasó por un momento Difícil Y ahora viene La segunda ola ¿Por qué? Porque le dieron Chipelir otra vez La gente salió Dijeron Ya pasó Toda la cuestión Estamos en verano El bicho No se desarrolla En verano ¿Y qué pasó? Vuelta A foja cero Y tienen que partir De nuevo Nosotros Ni siquiera Hemos llegado A eso Porque todavía Suponte No somos Capaces De que el Estado Se ponga Con el dinero Con las empresas Y todo Y decir ¿Sabes qué? Mejor guardémonos Todos por dos semanas Pero de verdad Para que salgamos De este tema Lo antes posible Que Tendríamos que hacerlo O sea Porque hay Muchos países Que lo han Que lo han hecho Entonces Si salimos Tenemos que salir Bien Si no Vamos a seguir Dándole vuelta A esta cuestión Van a cancelar Suponte El tema Del Del El referéndum Si queremos O no hacer Suponte Una nueva Constitución Van a retrasar De cualquier Forma Suponte Los cambios Que hay que hacer Digamos Para que No se sigan Repitiendo Los platos Las personas Y me pareció Realmente De muy mal gusto Ver a un senador Hablando Mal De un Colega O sea Cuando le dice Este Está hablando Pura Escoso Y eso Porque se le quedan Los micrófonos Abiertos Porque Parece Que Son Soberbios Y Justamente Se les Olvía Apagar El micrófono Y Esa es la Conversación Privada Yo no lo puedo Hacer Tranquilamente Aunque no es Bueno Hablar mal De las personas Cuando no están Presentes A mí me enseñaron Eso de Checo Nos castigaban En mi caso Si estábamos Hablando De otras personas Y nos mandaban Todo el día A la cama Siempre nos decían Si no está presente La persona De la cual Usted está hablando Eso es ¿Cómo se llama? Cuando uno habla De otra persona ¿Cómo se llama? Como 80 O no sé Algo por el estilo Pelar Pelar Pelando a la gente Y era No nos dejaban Porque Mi mamá tenía orejas Pero Uy De raro Escuchaba Desde el otro lado De la casa Escuchaba Que estábamos Pelando Y nos Castigaba Todo ¿Ya? Entonces no nos Acostumbramos A eso Siempre Suponga Si alguien Me dice Alguna cosa Es que tú Dijiste Oye Yo le digo No me pongas Palabras en mi boca Porque si yo tengo Algo que decir Te lo voy a decir En tu cara No tengo que mandar A ningún mensajero Porque A mí me enseñaron Desde chico A la cara Y decir las cosas Cara a cara A las personas Porque Toda esta educación Te la enseñan En tu casa ¿Ok? Si nosotros somos El reflejo De nuestros padres Básicamente Ellos nos enseñan A nosotros A hacer Lo que somos Y ustedes Van a tener Que enseñarle A sus hijos A hacer Como ustedes son Pero ¿Cuál es la ventaja De ustedes? Que ustedes Vienen Suponga Son Ya Suponga La versión 4.0 De nosotros Tienen Tienen mucho Tienen mucho Más Mundo Virtual Ustedes Aprenden Mucho Más Rápido Las cosas Se les quedan Pegadas Más Rápido Entonces El proceso Del aprendizaje De la gestión Del conocimiento Es más rápido Que A los dinosaurios ¿Cierto? Hay personas Que son mayores Que yo Que yo les digo Dinosaurios Estoy yo Que estoy ahí Intermedio Porque A mí siempre Suponga Me gustó Porque Me lo metieron En la cabeza No porque me gustaba Sino porque Comentré a trabajar En el Banco Mundial Y en la universidad Estaba de moda El tema del medio ambiente Estaba de moda Las computadoras Estaba de moda Todas las opciones O sea Ingresé nomás A ese mundo Y el Banco Mundial A mí no me contrataron Porque yo era economista Me contrataron Porque tenía conocimiento De un computador Y eso fue Entre los dinosaurios Que estaban En el Banco Mundial Ni uno Que echaban Ni siquiera De una Excel No entendían Nada de base de datos No entendían Ni una relación Y yo me manejaban Entonces Entonces Entré en un programa De Profesionales jóvenes ¿Por qué? Porque llegué Justo en el momento Que estaba Entrando Todo este tema De la De la De la informática Y los hombres Que tenían 4 o 5 Doctorados Pucha Lindo Hablaban de economía Y la cuestión Pero no sabían Ni calcular Y hacer Sacar promedios Ninguna cosa En Excel No sabían Cómo guardar La información Cómo hacer bases De datos Para tener Información rápida Imagínate En ese tiempo Estoy hablando Yo empecé En el año 84 Y ya teníamos Correos electrónicos Porque teníamos Que comunicarnos Con todas las misiones Enredo de todo el mundo Porque imagínate Trabajar en el Banco Mundial Y mandarse Cartas Pucha Daríamos Años Tratando De que los países Fueran más Desarrollados Entonces ellos Metieron Tecnología 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 Y yo fui Uno de los Suertudos Que logró Entrar Y pasar Todas las pruebas Que me Hicieron Entonces Y más encima Cuando yo Cuando a mí Me llamaron Del Banco Mundial Yo todavía No había terminado Mi carrera Me llamaron Seis meses antes Me faltaba Un semestre Y yo le digo A la A la gerente De recursos No, no puedo Porque si yo sé Yo sé que siempre Trabajar en el Banco Mundial Nunca me voy a graduar Porque es tan absorbente En el Banco Mundial Que no voy a tener Tiempo de estudiar No voy a tener Tiempo de terminar Mi carrera Déjeme terminar Mi carrera Y regreso La tía Me quedó mirando Así con Una cara Diciendo Ahí está lo Bueno, ya Regresé el 3 de enero Me hice Yo terminé Me gradué ¿No cierto? No fui ni a mi graduación Porque me hice La cuestión de graduación Es lo mismo Mi moneta El goril La toda Esa cuestión No Me manden por correo Le dije Perdía de tiempo Yo soy economista Entonces somos más prácticos Me manden por correo El diploma Si eso es lo que me interesa Está colgado Ahí, atrás Ustedes lo vean Todos mis diplomas Los tengo colgados Porque aquí en Chile Como no creen en nada Yo tengo que poner Mis diplomas Para que crean De que uno estudió Porque dicen Que es chanta Como aquí en Chile Somos Tan desconfiados No creen En nada Entonces yo Voy a una piscina Como mi diploma Ahí Ahí están Ahí arriba Veanlo Vean que son Verdaderos Bien Entonces Eso Allá no se estila Los gallos saben Que tú Si dices que eres Economista Es porque eres Economista Acá ¿Cuánta gente? El Grais ¿Se acuerdan de Grais? Sí Un chanta O sea Decía que era Economista Y ¿A cuánta gente? ¿Cuánta gente Se Se Embaucó? Pues fue tremendo Y ahora Está suelto Eso no es ético No es moral El que se cae Es Un peligro De la sociedad Y Van a caer Muchos más Porque eso Obviamente Va a seguir Eso no se le quita Ya Las mentiras Se las cree El mismo Pero bueno Entonces Todo esto Que nosotros Estamos Tratando De Resolver Es Justamente Porque ustedes Como son Rápidamente Adquieren Todos estos Conocimientos Van a poder Salir Y van a salir Más preparados Que el resto De la gente Porque Estamos hablando De temas Del día de hoy Ayer Ayer Es pasado ¿Ok? Ya Ordinse De que Quedó la crema Con el 18 Octubre El Con el Con el Con el tema De la pandemia Todas estas cuestiones Van a pasar Si Han pasado En la historia Tiene eso Pero el ser humano Siempre sigue Luchando Y sigue saliendo Adelante Y vamos a seguir Lozando Y vamos a ser Un país Vamos a ser Un planeta Superdesarrollado Y todos Vamos a tener Distintas Formas De Demostrar Nuestros conocimientos Algunos de una forma mejor Otros Mal Ustedes son dueños De elegir el camino que quieren Pero Gestionar Lo que saben O sea Toda la información Que está dentro de su cabeza Que la gestión De la gestión Va a ayudar A usted A que hagan su gestión Bien Porque ya sabemos Dónde tenemos que ir Arreglando las cosas ¿Ok? ¿Quién aclaro Este Esta diapositiva? Sí, profesor ¿Alguna pregunta? Yo no, por lo menos No, profesor Estamos ok Bueno, si tienen Preguntas Después también Me las pueden hacer Por whatsapp Me pueden preguntar Oye, acuérdense Que tenemos Dos personas Que están con COVID Así que No sé Denle ánimo Y fuerza Para que Salgan adelante Ojalá que no sea Muy grave ¿Ya? ¿Qué es la gestión Del conocimiento? Se trata De un modelo De gestión Que se centra En el valor Del conocimiento Se focaliza En el aprendizaje De las personas Y el desarrollo Y la integración Del conocimiento En el ciclo negocio En base En base De un marco Integrado Por Las tareas Y responsabilidades Asignadas A las personas Los procesos Y la tecnología Todo ello Sobre la base De un modelo De gobernanza Orientado A la mejora Del rendimiento Y la toma De una decisión Peter Tracker Afirmó El logro El logro Más importante De la gestión Empresarial En el siglo XX Fue la Multiplicación Por 50 De la productividad Del operario El logro Que se requiere En el siglo XXI Es semejante Pero en relación A la productividad Del trabajo Basado en el conocimiento La gestión Del conocimiento Nos ofrece El enfoque Que nos permitirá Alcanzar Este incremento Bueno ¿Qué es la gestión Del conocimiento? Entonces El párrafo dice Se trata De un modelo De gestión Que se centra En la gestión Del conocimiento ¿Cuál es El valor Del conocimiento? ¿Qué es lo más Importante De la gestión Del conocimiento? ¿Cultivarlo? ¿Mantenerlo? ¿Cuáles son Las dos cosas Más importantes De la gestión Del conocimiento? Capital humano Y responsabilidad Social empresarial Excelente Ok O sea Eso El modelo Se centra En darle valor Al capital humano Y a la responsabilidad Social ¿Ok? Entonces Se foca En que nosotros Aprendamos De las personas Que son El capital humano Y el desarrollo Y la integración Del conocimiento En el ciclo En el ciclo De negocio Acuérdense Que todos Los negocios Tienen ciclos Suben Bajan Suben Bajan Igual que la economía ¿Ok? Igual que cualquier Las acciones Y suponte Y todo Todos Tienen ciclo Los terremotos Acuérdense Cada cierta cantidad De años Nosotros sabemos Que nos va a tocar Un terremoto ¿Sí o no? Sabemos que cada cierta Cantidad de años Va a haber una recesión Sabemos que cada cierta Cantidad de años Va a haber una pandemia ¿Ok? Sabemos que cada cierta O sea Es un ciclo Todo es un ciclo Tú naces ¿Cierto? Vas La educación primaria Te dan un certificado Vas a la educación secundaria Te dan otro certificado Después vas A la universidad O al instituto técnico Te dan otro certificado Sacas la licencia De conducir Te dan otro Papelito Después Te casas Te dan otro papelito Haces un posgrado Te dan otro papelito Nacen Hijos Otros papelitos Después Suponte Trabajas Mucho tiempo Te dan otro papelito Pagas los impuestos Sagradamente Después Suponte Jubilas Te dan otro papelito Y al final En el ciclo De nuestra vida Te dan un certificado De funciones Que murió En tal fecha ¿Ok? Ciclo Entonces Tenemos que Entender De que Se repite En todas partes del mundo Es igual No hay ningún país Que lo haga De una forma distinta Certificado de nacimiento Certificado de la función ¿Ok? Entonces Todo lo que nosotros Hagamos Tiene que ir En función A lo que ya está hecho Antes Obviamente No existía nada Bueno Ahora hay lugares Onde que tú vas En África Yo Les puedo contar Por experiencia propia Cero Cero certificado de nacimiento Cero certificado de la función Nadie tiene nada ¿Ok? Pero la mayoría De los países Sí lo tienen ¿Ok? Y vamos a llegar En un momento De hecho Yo me acuerdo Una vez Que me mandaron A la misión Al Congo Y realmente Quedé Sorprendido Porque Cuando llegamos allá Nos llevaron Al Al Ministerio de Salud Y preguntamos ¿Dónde están Los certificados De nacimiento? Ahí está Y era un calpón Gigantesco Pero gigantesco Ahí está Toda la información Y entramos Ahí hay un Señor negro Era un huatón Gigantesco En un escritorio Y vimos Una montaña De papeles Y ahí estaban Todos los certificados De nacimiento ¿Quién se iba a dar El trabajo De separar Certificado De nacimiento Por certificado Eran millones Eran millones De certificados De nacimiento El banco Lo hizo Se dieron El trabajo De poner De poner Gente A ordenar Esa cuestión Y por lo menos Tener una Idea De cuánta gente Y todo eso Lo hicieron De una forma Informática Escaneaban Los certificados De nacimiento Con reconocimiento Para poder Tomar La información Y dejar De una Más De datos Yo no quise Porque tomó Casi 10 años Hacer ese proyecto Imagínate Estar en el Congo Y ese año Me muero Y hay unos grichos Que te pican Y cuestiones No Estaban en pleno Guerrilla Y guerra Tengo Tengo ganas De vivir Dije yo Así que manden A otra persona Que me gusten Y más importante Es que hacer Pero no tenía Ni idea Entonces no tenía Ninguna Gestión del conocimiento Como país Pero nosotros Aquí Imagínate Que somos Un país Que nos Creíamos Los jaguars Los ingleses De un día Para otro Desaparece Lo hace Y ahí estamos Entonces Lección Es Que tenemos Que hacer Las cosas Mejor En el futuro Pero para hacer Las cosas Mejor En el futuro ¿Qué tenemos Que hacer? Invertir dinero Sobre En el país Invertir dinero En la empresa Invertir dinero En nosotros mismos En nuestra casa Porque si no No vas a avanzar Y lo que uno Lo único que quiere En la vida En lo personal Es Obtener éxito O ser feliz ¿Ok? Estoy tomando Un curso Hoy Por internet En la universidad De Harvard Moral ¿Ok? En los negocios De la moralidad En los negocios Y Y realmente Me quedé Sorprendido Porque Supongo Es bien Bien complicado El curso Porque Cuesta entender La forma En que piensan Los filósofos ¿Ya? Y Y realmente Pero Pero si He sacado Bastantes conclusiones En el cual Antes No las tenía Porque yo tomé Cursos básicos De ¿Cómo se llama? De De filosofía Pero nunca había tomado Uno específico En Ética ¿Ok? Y moral Y ahí Explican Un montón De Filósofos Como 400 Años Antes De Cristo Y ellos Hablan Subo En esa época No hablaban Del bien Y el mal Sino que ellos Simplemente Hablaban Si te causaba Placer Era bueno Si te causaba Dolor Era malo Y ahí Ellos tomaban Las decisiones Del bien Y el mal ¿Ok? O sea Si tú te comías Una torta Y Te causaba Satisfacción Y Disfrutabas De la torta Entonces Era bueno ¿Ok? También Suponte Como no creían En el ser humano O sea En la vida No creían En la vida ¿Ok? Decían Bueno Decían ellos Se preguntaban Cuando uno Está muerto No siente Ninguna cuestión Entonces Eso es bueno Es placer Entonces Más vale Estar muerto Que vivo Porque cuando Estás vivo Sufres mucho Que lobo ¿No es cierto? La forma En que ellos Pensaban Bueno Después viene Platón Viene En la época Moderna Descartes Y todos Estos otros Que se empiezan A cuestionar No No puede ser No podemos Medir La moral Suponte Si estás muerto Estás mejor Que estar vivo O sea No La cosa Aquí Es Entender De que Suponte Si tú Matas Es malo Y si tú Suponte Robas Es malo Y ese tipo De cosas Que tienen que ver Con otra Escuela de pensamiento Estamos Bueno Claro Para ellos La vida Era súper fácil Eran pocos seres humanos Era Todo era más simple Hoy día Somos Muchos Y ahí es cuando se complica La cosa Porque todos tienen Distintos puntos de vista Todos estamos hablando De lo mismo Pero todo el mundo Ve Las cosas Desde su punto Y tú La describes De acuerdo A lo que tú ves Y por eso Que no llegamos A acuerdo ¿Ok? Bueno Entonces Lo importante Es que si nosotros Queremos Que Lo que dice Suponte Peter Tracker ¿Alguien lo había Escuchado alguna vez? Mira Peter Tracker Este otro señor De las cinco fuerzas Porter Y varios otros más Son de la misma época ¿Ok? Y ellos Fueron los que Hicieron los mejores Aportes En temas De lo que es El ser humano Relacionado con la economía Y los negocios ¿Ok? Cuando vino Michael Porter Aquí a Chile Y Hició una charla Y dijo Mire El problema fundamental Que ustedes tienen En Chile Es la educación La educación Es muy mala Y acá en Chile Saltaron todo Y dijeron No ¿Qué sabe Porter De Chile? ¿Ya? Y ahí quedó todo O sea Nosotros Como nos creemos El centro del planeta Con Con los mejores Centros médicos De todas partes Está yendo Más No llego Las fiestas Porque hoy día Ya Tenemos súper claro Que no somos Los mejores Establecimientos De Públicos Que hay En el En el planeta Como dijo Un ministro ¿Ya? Y todavía Nos hemos logrado Suponte Establecer Una La línea Que se sostenga Digamos Dos días En el cual Suponte Ha bajado Un poco Porque yo creo Que se han puesto Ya Un poco más fuertes En las restricciones De la gente Pero no lo van A poder Controlar Porque la gente Necesita Alimentarse El día A día Y van a seguir Yendo Suponte Al mercado Y van a seguir Haciendo Todas las cosas Que Que hacen Porque No hay No hay Una fórmula No han creado Ninguna forma O solución Para que Esa gente Pueda quedarse En la casa Y no siga Contaminando A más personas Y llevamos Doscientos No sé cuántas Personas Doscientos Seventa y cinco Fue el último La última cuenta ¿Bien? Entonces Yo creo Que es importante Siempre Tomar En serio A estos personajes Que nos están Diciendo Mucho Porque Suponte Si En el siglo Pasado ¿No es cierto? Se logró Multiplicar La productividad Y después Y después En el siglo Veintiuno La relación De la productividad Del trabajo Basada en el conocimiento Va A alcanzar Un incremento Mucho más alto Pero tienes Tienes que entender Lo que se está haciendo O sea Si nosotros No Si nosotros No estudiamos A Peter Tracker Tampoco Vamos a poder Lograr Lo que Él Tenía en su Cabeza Porque es un Genio Fíjate que Usted se puede Meter a Youtube Poner a Peter Tracker Poner a Michael Porter Y el Michael Porter Ustedes lo han visto Las cinco fuerzas Digamos Del mercado Lo han visto Lo han visto O sea No es alguien De que No lo conozcan A Peter Tracker Yo creo que es más difícil Que lo enseñen acá Ok No creo que lo enseñen Ya Pero si Tienen tiempo Busquen A Peter Tracker Porque es súper Interesante El gallo Genio Ya Yo tuve la oportunidad De tenerlo Como profesor Y eso Para mí Fue Realmente Me abrió mucho A la mente Ya Entonces Ya se murió El viejo Ok Ahora lo único Que nos queda Son Ver los videos Que tú puedes Obtener Yo me sentaba Subo antes En la universidad Y Me repetía Me repetía El video Y escucharlo Escuchaba Una y otra Hasta que se me caen La cuestión Porque Yo soy más duro De cabeza Que ustedes Ustedes Pum Le pasan un videojuego Le pasan un celular Y puf Olviendo ¿Ya? Yo le tengo que decir A mis hijas Que me Me programen Todas mis cuestiones Porque ya También No No me No me No me Seguí Poniendo Al día Con las computadoras Pensé que ya No iba No lo iba a necesitar ¿Ya? Pero Si lo necesité Y cuando me di cuenta Que lo iba a necesitar Empecé también A tomar Cursos Por Por Virtuales Porque Supamente Hay cursos Muy buenos En Coursera Tú puedes tomar Cursos Gratis Hasta De 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 Negocios Satelitales O sea Es una cuestión Sensacional Yo he tomado Muchos 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 Cursos Por internet Y ahí te vas Dando cuenta Cómo te vas Quedando pegado Acá Estos seis meses Suponte que yo Tenía que estar Ayer desde octubre Que no estoy viajando Me tuve que quedar Acá en Chile ¿Ok? Entonces Bueno Por fuerza Me aburro Porque No No hay muchas cosas Que hacer acá Entonces Me meto a internet Y estoy Tomando cursos Estoy haciendo miles De cuestiones Mi señora Me reta todos los días Porque me dice Oye Ya estáis con la computadora ¿Ah? Pero si es mi mundo ¿Ah? El único Lugar de que yo Tengo acceso Porque sé que Es ilimitada Esta cuestión Y me entero Muchas veces De todo ¿Ok? Estoy al día Entonces cualquier Persona que me haga Una pregunta Yo sé Tengo que responder ¿Ok? ¿Les queda claro Este punto? Ya Sí, profesor Super Bueno Miren La gestión Del conocimiento Es diferente Se parece A lo que se habla acá A la gestión De la información A el Big Data Management La gestión documental La formación La inteligencia Compatería La gestión De la relación Con el cliente Todos estos términos Como que se asocian A la gestión Del conocimiento Se parecen Pero no son La gestión Del conocimiento ¿Ok? Porque la gestión Estas son herramientas Que te pueden ayudar A hacer gestión Del conocimiento Pero no son La gestión Del conocimiento Porque la gestión Del conocimiento Ya sabemos Son Capital humano Y el Y más Responsabilidad Social Empresarial Excelente Ya Bueno ¿Por qué es necesaria? Uno Porque suponte Yo les dije Desde un principio Que había que invertir En tecnología ¿Por qué había que invertir En tecnología O invertir en la empresa? Porque tienes que invertir En los costos En el valor agregado Y en los precios Para hacer una buena gestión Y hacer que tu empresa Crezca Tienes que reinvertir El dinero En tu propia empresa Empresa Para que puedas Lograr El nuevo paradigma De los negocios Que es El corto Valor agregado Precio ¿Ok? ¿Se acuerdan Que hicimos El ejercicio De la rentabilidad? Bueno Esto es Lo mismo Entonces Es necesaria Para cualquier organización En la que el conocimiento Sea un recurso clave Actualmente Son varios los factores Que hacen necesaria La gestión del conocimiento Uno La tendencia Hacia una economía Basada en el conocimiento La economía Basada En pura producción Industrial Pierde cada vez Más importancia Actualmente El valor De las organizaciones Radica En su capacidad Para generar Actualizar Y aplicar Su conocimiento Para aportar valor A su cliente El conocimiento Ha pasado A ser uno De los recursos Más claves De la organización Las compañías Que sobreviven Serán aquellas Que mejor gestionen Este recurso La capacidad De innovación Se hace cada vez Más necesaria Para garantizar La adaptación A un entorno En constante evolución Sobrevivirán Que sean capaces De aprender Más y más rápido Y de la forma Más eficiente La internalización De las empresas Genera la necesidad De identificar Y compartir El conocimiento Clave Para no repetir Los errores El envejecimiento De la población En Europa Y en muchos otros países Incrementa el riesgo De la pérdida Del consumimiento Acumulado Por las actuales Generalizaciones En activo Bien Miren Son las 12.15 Esta Vamos a dejar En esta En esta diapositiva Y la vamos a explicar En la próxima clase Detalladamente ¿Les parece? Ya, profesor ¿Sí? ¿Alguna pregunta Con respecto A las anteriores? Profe Sí ¿Podría repetir O cómo se deletrea El apellido De Peter Para buscarlo? El que fue su profe Sí Te lo voy a decir Inmediato Es D R R R U C K E R Ah, ya Ya, ya profeo Ya Y lo otro Ustedes Esas clases Esas clases que toma En Harvard Son muy caras Son gratis Son gratis Y cualquiera Las puede tomar Cualquier persona Puede tomar Pero yo te recomiendo Yo te recomiendo Es que hay dos Hay dos Hay dos Hay dos Suponte Dos Se los voy a poner En el Whatsapp ¿Ok? Uno se llama Corsera Y el otro Es Education X Que es del MIP ¿Ok? Y ahí tú te puedes meter A todas las universidades Que están haciendo Las clases En español En italiano En alemán En cualquier idioma ¿Ok? Y tú tomas el curso Que suponte Tú quieres Ahora Si tú quieres un certificado Porque hay mucha gente Que hoy Está tomando Suponte Las clases Que les corresponden En distintas universidades Pagas 300 dólares Y eso te lo dan Como crédito Y te lo reconoce La universidad Como un Suponte Curso válido Para que tú Puedas graduar ¿Ok? Pero si tú Lo quieres Como información Van a certificar Solamente Que tú tomaste Ese curso Que no te van a dar Crédito ¿Ok? Es como hacer Un diploma Ya, profesor ¿Ok? Yo les voy a poner El El ¿Cómo se llama? Te tienes que registrar ¿Ok? Y te van a Te van a mandar Un correo En el cual Te dicen Ya, usted está aprobada Pum Entonces Tú tienes la opción De hacerlo el curso Por conocimiento Por avanzar Tu conocimiento Y el otro Suponte Ya cuando tú Quieres pagarlo Te sacan una foto Tienes que mostrar Una cédula de identidad Tuya Y ahí ellos Hacen con reconocimiento Hacen el match De tu cara Con tu cédula de identidad Y certifican De que tú Eres realmente La persona Que está haciendo el curso Y cada vez Que tú te metes Al curso Ellos saben Que eres tú Pero yo tomo Los cursos Sin No necesito Más diploma O sea Yo los tomo Por Grado Ya Así que Les voy a mandar Los dos Links Ya Profe Gracias ¿Les parece? ¿Alguna pregunta más? Nada Profe ¿Nada? Ajá Ok Bueno Entonces Nos vemos El día lunes ¿Ok? Ya Cuídense Que estén muy bien Igual Usted Igual Que estén bien Chao 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 Profe Que estén bien Chao Profe Chao Profe Bye Gracias Chao 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 Chao